Y es momento de que regresemos a nuestro país, particularmente a los capítulos de la historia de nuestro país que siempre se escribe en las calles de este y el día de hoy. La oportunidad es para ver, revisar dos de las más importantes y emblemáticas de la Ciudad de México y quién mejor que Héctor de Maulión para llevarnos a este recorrido. Héctor, bienvenido. ¿Qué hay, Manuel? Gracias. Pues seleccionamos una foto que no es muy impactante, no es muy impresionante. Si tú la ves, no llama mucho la atención y sin embargo es una foto completamente significativa y está llena de detalles que hablan sobre la historia de la ciudad. Ni se imaginan qué esquina es esta. Esto es el Paseo de la Reforma en la esquina con Avenida Hidalgo. El año es 1964. Están ampliando Reforma hacia Peralvillo. El Paseo de la Reforma terminaba en el Caballito. No existía lo que hoy conocemos como prolongación del Paseo de la Reforma y que llega, pues pasa por Tlatelolco, atraviesa Tepito, sigue hacia Peralvillo. Esa parte que está ahí no existía. Lo que vemos del lado derecho es una antigua casa colonial, ahí en donde hoy está la Avenida Hidalgo, que es el Hotel Cortés. Cortés, claro. Bueno, pues las casas coloniales continuaban a lo largo de toda la calle, hasta cerca del templo que vemos a la izquierda, que es el templo de San Hipólito. Entonces, ahí estaba la calle de Zarco, pero lo demás eran casas. Lo que se demolió ahí para poder ampliar el Paseo de la Reforma fue un laberinto de construcciones que venían de la época virreinal, que estaban ocupando ahí ese tramo de la calle y fueron demolidas para abrirle paso a Su Majestad el automóvil. En esa parte de Reforma Norte se colocaron las nuevas estatuas. Son las estatuas menos conocidas. Podemos hablar de que hay dos reformas en la Ciudad de México. El Paseo de la Reforma arbolado, elegante, esfuntuoso, de los rascacielos. El Paseo de la Reforma, que siempre ha sido el Paseo del Privilegio, desde que fue trazado por Maximiliano y retomado por Porfirio Díaz como emblema de su gobierno. Y el otro paseo, el Paseo Olvidado. Que en lo contemporáneo sería, del inicio del periférico, hoy, toda esa parte, que recorres las entradas de Chapultepec, hasta que sea el caballito. Hasta donde estaba el caballito. Desde el caballito en adelante, que empieza Lagunilla y todo eso, ya se fue esto. Comienza el segundo paseo de la Reforma, que es el Paseo Olvidado. Ahí hay unas estatuas también, ya no son de héroes de la Reforma, como en el otro paseo. Hay treinta y tantas estatuas. Pero ahí está José María Luis Mora, está Guillermo Prieto, están otros personajes. Hay tres glorietas, etcétera. Ahí está un Cuitláhuac y están completamente olvidadas. Bueno, vemos ahí las torres de San Hipólito. Es un lugar, esta esquina es crucial en la historia de México. Por ahí huyeron los españoles en la noche triste. En ese cruce es donde sufrieron las mayores pérdidas, porque ahí había un canal. Los mexicas cegaron ese canal para que no pudieran pasar los españoles. Y ahí los atraparon y ahí los despedazaron. Se dice que murieron 800 españoles en la noche triste. Y el templo de San Hipólito precisamente lo levantaron ahí como un ermita, le llamaron primero la ermita de los mártires, porque ahí pusieron los huesos de los españoles que habían caído en la noche triste y era para recordarlos. Después se levantó lo que hoy es el templo de San Hipólito. ¿Cómo era el paso de la Reforma antes de esa imagen, la de 1964? Aquí nos hablas de que se está ampliando para, como dices, para el automóvil, pero ¿cómo era? Esta parte no existía. Todo lo que vemos ahí eran casas. Ese tramo eran casas muy antiguas, casas virreinales, casas del siglo XIX, casas del siglo XX. Aquí vemos un edificio horrible de la mitad del siglo XX. Ese tipo de construcciones emergentes. Por allá vemos otro que todavía se conserva en lo que hoy es Balderas. Ahí vemos la cúpula del Templo de San Diego. Ahí estaba el quemadero de la Inquisición. Es un lugar muy, muy interesante, pero la foto, aunque no, como te decía, no tiene una belleza singular. No es de esas fotos que te maravillan y te hacen perder el aliento. Está llena de detalles porque nos habla de muchísimas cosas. No, pero cuando sabes de qué calle se trata, sí te maravilla. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Oye, pero sobre todo, y además de maravillarnos, nos duele. Qué pérdida con todo lo que sea demolido de casas virreinales. Ve cómo ha cambiado ese tramo del Paseo de la Reforma. Todo eso se cayó en el terremoto del 85. Por ahí se levanta hoy las oficinas de Hacienda. Algún tramo de estas construcciones antiguas se conserva. En esos años, y todavía hasta los años 90, esto estaba lleno de librerías de viejo. No sé si recuerdan, uno pasaba por ahí y estaba lleno de librerías. Eran lugares maravillosos porque cada puertita era la entrada a un mundo de libros antiguos. Donde hoy es el Hotel Cortés, fue el primer hotel que hubo, se considera el primer hotel que hubo en América Latina. Lo hicieron los agustinos, sí, como un lugar donde los religiosos que venían a evangelizar descansaban de largo viaje y de aquí seguían hacia las Filipinas. Y ahí en ese lugar se devolvió después a una vecindad donde dice la leyenda que nació Tintán y donde está comprobado que vivió el gran escritor y cuentista mexicano Efraín Hernández. Es una imagen muy, muy, muy interesante. Oye, fíjate que acabo de descubrir algo que también era como tan emblemático, sobre todo por las mujeres que dieron recordación a esa campaña o a esas campañas de aquella época a mitades de los 60 y que hoy lo vemos en libros. Carta Blanca, el anuncio de Carta Blanca y ese logotipo. ¿Se acuerdan de las charolas que se hacían? Sí, claro, donde es claro. ¿No? ¿Y ahí lo tienes? Así es. Ahí está la iglesia de San Hipólito y San Casiano. Hoy está dedicada al culto de San Judas Tadeo. Tiene el santo de los ladrones. Recuerden que tiene el culto de que cada día 21 de agosto que se celebra... 28. Es 28 de agosto. El 21 de agosto es San Hipólito y se conmemora la caída de la ciudad. Y el 28 de San Judas se acerca a una multitud así ahí a hacer una romería. Ahí es como se ve ahora en este momento ese tramo. Ya se ve ahí el correr del Paseo de la Reforma. Se ven las cúpulas de San Diego. Pero se conserva mucho y al mismo tiempo nada. Es ese misterio que tiene la Ciudad de México que es fruto de sucesivas renovaciones. Esta ciudad construida en capas, como vamos encima de una historia, otra historia y que no se deja de reconstruir jamás, Héctor. Pues a mí me parece fantástica. Es una foto que me mandó el señor David Guerrero Reyes. Se la agradezco mucho porque la verdad es que es todo un documento. Si nosotros a ti realmente es fantástico. Gracias, Héctor. No, hombre, gracias. Gracias, Héctor.